¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, ¿te enteraste de la última noticia? ¿Qué? Tuvieron que cerrar un tribunal en Nueva York por una plaga de pulga que había ahí. ¿Eso es cómodo? ¿Pero qué es cómodo de qué? Siempre estás en lo mismo. Eso no es ninguna noticia acá. Esto es parte de plagas y problemas. ¿Tú sabes lo que es noticia? ¿Qué? Que en el Happy Hour hoy ¿sabe quién va a estar a las 7 de la noche? ¿Quién? ¡El pibe! ¿El pibe? La noticia es que no dejen venir. Esa gente de Nueva York con pulga para acá. ¿Pero por qué? ¿Porque no puede permitirlo, chico? ¡Eres un alarmista! ¿O es un alarmista? ¡Claro que soy alarmista! Y a mucha honra. Yo he instalado alarma en casa y oficina. Además, estoy loco porque pasa cobueno en el mundo ya, chico. ¡Fuera! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Mi amor! Es fijación lo que tú tienes con eso. ¡Ay, qué bien! ¡Qué tal, güey! ¡Qué tal, güey! ¿Qué tal, güey? Porque llegó un familiar mío de Nueva York y de verdad que yo no sé por qué yo siento una explicación... ¿Sí? ¡Explica todo! Lo estoy diciendo y sé que no es un oficio. Oye, le voy a hacer una pregunta a ti, a ti. ¿Qué? Ese? ¡ ah, contito de televisión! Es verdad que en tu programa va a estar el pibe. ¡El pibe está hoy con nosotros! ¡Me mentira! ¡Ay, yo quería abrirlo! Eso lo dice la prensa, eso lo dice la revista. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡¿Qué pasó?! ¡Míj lowlo! ¡¿Qué pasó?! ¡Mi vida! Mira, eso está ahí, el pibe, ¿sabes quién es el pibe? Claro, por supuesto. Escucha este tema que toca el maestro Arronte, un tema futbolístico, un tema de fútbol y presento al pibe. Aquí está. El maestro Arronte, uno no se las tiene que decir, él las coge en el aire. ¿Quién es usted? Rápido, no es que está el pibe, que a mí me dijeron que el pibe Valdejama iba a estar aquí en el show, yo soy fanático de él. Mi amor, te equivocaste totalmente, tú no eres él, el luso, como dice esta revista, que el luso... Y mira, y mira, vas a acabar cada vez que te viven los nuevos accidentes que hay. ¿Pero por qué? Entre el de Nicki Minaj. ¿Quién es Minaj? ¿Quién es Minaj? La muchacha que viste ahí. Nicki Minaj. Minaj, esa misma, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué sabes? ¿Cómo sabes, Minaj? ¿Pero qué me está diciendo ella? Además, ¿quién no conoce al pibe? ¡El pibe! ¿Dónde está el pibe Valdejama? ¡Ah! ¡Eh, eh, eh, eh! Oye. Un momentito. ¿Conmigo? No. ¿Alexis, dónde estás? ¿Diego? ¿Qué? ¿Qué? ¿Alexis? No, 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 te equivocaste. No, te equivocaste. ¿Otra vez me bajé en otra bajada de las pre-way? No, no, no. No es aquí, está confundido realmente. Te pasaste. No, es que a mí... Es que Alexis me citó aquí y me dijo que... ¿A qué viene usted? Que lo veo con un libro en la mano. Vengo a vender mi libro. No, no, este es otro pibe. Llamar al 305-591-4141. Pregunte por Marques. Pero por justo te lo promueve el final. ¿Por qué tiene que ser aquí, señor? Porque aquí me gusta... Yo vengo a hablarle mal de todo el mundo. Específicamente de... Sí, no hay problema. Pero es que hoy estamos esperando al pibe. El pibe. ¿Al hora de mí? No, no, no. Al pibe. Yo estoy buscando al pibe. Estoy buscando a alguien que luce como el muchacho este de la ruta. ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Vas a matar! ¡Qué es esto, monstruo! ¡Vas a matar uno! ¡Señores! ¡Este es el pibe! ¡Ah! ¡Ah! ¿Este es el que yo decía? ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta es su música! ¡A la música del pibe que hoy va a estar en el Happy Hour! ¡Así que, al Happy! ¡Ah! El chero es un trago de tequila No fue la fiesta, no fue el party El rey Aquí estoy Es hora de empezar la fiesta Fiesta El party Bueno, sí, mi gente, no es el nuevo porque tenemos muchísimas sorpresas en la casa del pibe Y mucho, pero muchísimo amor Este es el show número uno de todo Miami El Happy Hour ¡Ya regresamos! ¡Ah! 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 Mira, nena, nena, pierdo la cabeza, toma la piel.